El G20 Los países del G20 acordaron una inversión multimillonaria para reactivar la economía. Estas son las principales medidas. La decisión de inyectar un billón de dólares al golpeado sistema financiero internacional, la creación de una agencia de control y el combate a los paraísos fiscales, son las principales medidas que surgieron de la cumbre del G20 que se desarrolló en Londres. Las iniciales divergencias entre los países miembros se transformaron con el correr de las horas en una declaración final que significa, en palabras del primer ministro británico Gordon Brown, el fin del denominado consenso de Washington que consolidó el paradigma neoliberal en los años 90. Franchement, je vous le dis, il y a eu des moments, un peu de tension, mais jamais, honnêtement, nous n'aurions pensé obtenir un accord aussi large. Et ce n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre, d'une vision sur l'autre. C'est la prise de conscience de tout le monde que le monde doit changer. Et je pense que c'est ça le plus intéressant. This is the day that the world came together to fight back against the global recession. Not with words, but with a plan for global recovery and for reform, and with a clear timetable for its delivery. And our message today is clear and certain. We believe that in this new global age, our prosperity is indivisible. We believe that global problems require global solutions. We believe that growth to be sustained must be shared, and that trade must once again become an engine of growth. The old Washington consensus is over. Today we have reached a new consensus, that we take global action together to deal with the problems we face, that we will do what is necessary to restore growth and jobs, that we will take essential action to rebuild confidence and trust in our financial system, and to prevent a crisis such as this ever happening again. There are no quick fixes, but with the six pledges that we make today, we can shorten the recession, and we can save jobs. Poco parece haber cambiado la perspectiva, sin embargo. El nuevo consenso descansa, según las declaraciones de los líderes del G20, sobre una futura solidez de los mercados, los mismos que condujeron a esta crisis. We are facing the most severe economic crisis since World War II, and the global economy is now so fundamentally interconnected that we can only meet this challenge together. We can't create jobs at home if we're not doing our part to support strong and stable markets around the world. The United States is committed to working alongside the United Kingdom to do whatever it takes to stimulate growth and demand, and to ensure that a crisis like this never happens again. Del billón de dólares destinado a reactivar la economía mundial, 500.000 millones triplicarán los recursos del Fondo Monetario Internacional, que deberá utilizar ese dinero para reactivar el comercio y ayudar a los países miembros. El G20 también acordó girar 100.000 millones de dólares para que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo puedan ayudar a los países pobres. Se estima que a fines de 2010, el dinero inyectado al sistema ascenderá a 5 billones de dólares. Fuera del paquete de estímulos, el grupo decidió imponer topes y controles a los sueldos y primas que perciben los banqueros, ya que muchos de ellos tuvieron responsabilidad directa en la gestación del desastre actual. También se resolvió crear el Consejo de Estabilidad Financiera, que deberá trabajar junto al FMI para detectar riesgos macroeconómicos y financieros y adoptar las medidas que sean necesarias para neutralizar. El combate a los paraísos fiscales es otra de las acciones consensuadas, aunque no se dieron precisiones sobre las medidas que se adoptarán para que países soberanos accedan a transparentar el dinero depositado en sus bancos que no tributa impuestos y cuyo origen es dudoso. Precisamente, un informe del Senado de los Estados Unidos revela que los paraísos fiscales permiten una evasión anual de 100.000 millones de dólares. Países como Suiza, Liechtenstein, Singapur, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Costa Rica, la región administrativa china de Hong Kong y Uruguay, recientemente agregado a la lista por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, concentran la mayor parte de esos depósitos no declarados. La necesidad de retomar la demorada ronda de Doha para liberalizar el comercio mundial también fue incluida en el texto final de la Cumbre de Londres. Otro de los cambios apunta a la cabeza de los organismos multilaterales de crédito. De ahora en más, la conducción se decidirá según el mérito de los postulantes y no por el viejo acuerdo tácito que reservaba la jefatura del FMI para un europeo y la del Banco Mundial para un estadounidense. Mientras la reunión transcurría en el centro de conferencias Excel, las calles de Londres eran escenario de diversas manifestaciones en las que murió una persona en circunstancias confusas. Durante la semana en la que se desarrollaron las protestas, se produjeron más de 100 detenciones y algunos choques violentos con las fuerzas de seguridad. Al término de la cumbre, los mandatarios de los países del G20 se mostraron satisfechos con el consenso alcanzado y fijaron una nueva reunión para septiembre en la que evaluarán los resultados. Desde sectores más críticos, sin embargo, sostienen que no se establecieron regulaciones ni nuevas reglas de juego, sino que sólo se decidió crear una estructura de alerta temprana para prevenir nuevas crisis mientras se apuesta a equilibrar a un sistema capitalista que, en septiembre de 2008, comenzó a caminar al borde de la vida. Una aclaración. En el informe se habla de que Uruguay está en la lista de paraísos fiscales de la OCDE. Uruguay fue retirado de la lista de paraísos fiscales de la OCDE ayer, 24 horas después. Eso también merecería un informe. Pero bueno, hablábamos, algunos hablan, hay medios que dicen que nació un nuevo orden mundial, los líderes dicen eso y algunos medios compran eso. ¿Nació un nuevo orden mundial, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Inde? Pareciera que no, pareciera que no. Si el acento está puesto en los organismos multilaterales, si el acento está puesto en que el FMI vuelve a ser el gran actor en esta recuperación, si vuelve a establecerse la confianza en este sistema financiero al cual hay que recuperar, dice el documento. Evidentemente estamos hablando de que en realidad se están tratando de recuperar, de reactivar los viejos mecanismos. Un poco me parece que esto es lo que se venía viendo en los distintos planes de salvataje que se estaban dando en Estados Unidos. Juremos las heridas del capitalismo, sería algo así. Algo así, como, digamos, hay una frase que justamente Atilio Borón tomaba esta semana en un comentario, la toma de Alan Greenspan, que decía que la responsabilidad es de la exuberante irracionalidad de los mercados y no un problema del sistema en sí. Bueno, esto es lo que se trata de reparar justamente. Bueno, se les fue la mano, muchachos, hagamos las cosas como corresponde. No falen tanto, paren de robar dos años. No, eso es lo más autóctono, ¿no? Pero más o menos la idea sería esa, me parece. Se les fue la mano. Tal cual. Porque en realidad se insiste en un punto, que es el... que inclusive me parece que es algo que advertía Paul Krugman, sobre todo en sus últimos trabajos, que me parece que fue mucho más claro, más transparente el discurso que hacía. Que él decía, me desespera ver que todavía se sigue hablando de que el problema es la confianza de los mercados. Es decir, lo que hay que recuperar es la confianza. Es decir, todo lo que está, está bien. Lo que pasa es que esta exuberancia o este excesivo afán de lucro fue lo que dañó el sistema, lo que rompió el juguete. Entonces, reparémoslo para seguir trabajando dentro del mismo esquema. Esto, evidentemente, no es un nuevo orden económico mundial. Y eso del fin del consenso de Washington del que habla... Gordon Brown. Gordon Brown. Qué frase impactante. Sí, pero ¿es retórica o es algo más? Yo creo que en ese sentido sí se puede advertir algunas señales que dicen, bueno, los parámetros ahora, por lo menos, son otros. Lo que sí seguro no se puede hablar es de un nuevo Bretton Woods. Esto quedó a distancia abismal. No hay un cambio del esquema del sistema monetario y financiero internacional que diga, bueno, estamos ante una nueva etapa. Sí, me parece con respecto al consenso de Washington que hay algunos principios que se han tocado, que se han, digamos, herido. Y, por ejemplo, el tema de todo lo que significa un fuerte rol del Estado en cuanto a la regulación, intervención. Todo esto que el consenso de Washington en realidad repudiaba. Todo esto que es de la liberalidad de los mercados prácticamente absoluta. El consenso de Washington se pasa ahora a una etapa donde se revalora el rol rector o por lo menos regulador del Estado. Fíjate vos que todos estos sistemas que se crean que es de supervisión tienen que ver con eso. Sí, la discusión de todos modos es dónde va el dinero del Estado, que es lo que también venimos diciendo hace semanas acá, ¿no? Ese es el otro problema. A los que generaron el problema o a los que los están pagando. Pero, fíjense lo siguiente. A mí lo que estaba tratando de ver, analizar, es cómo el consenso de Washington en realidad viene después de, varios años después de que ya se había abierto la etapa del neoliberalismo crudo, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña con Thatcher, y cómo esto se había difundido en el caso de Estados Unidos hacia América Latina, por ejemplo. El consenso de Washington lo que viene es a ponerle sello a eso. Es decir, bueno, acá está, acá lo traducimos y lo ponemos en letra. Esto que está pasando ahora, si bien el proceso es mucho más rápido, fueron menos años, pero son los Estados los que salieron desesperadamente a ver cómo hacían para salvar sus propias economías y sus propias empresas, las grandes empresas, digamos, de actividad productiva, pero también los bancos. Y ahora viene esto como ponerle... A legalizarlo. Siempre, digamos, en esto, en este tipo de cosas, sobre todo en economía en general, casi siempre la teoría viene después de los hechos, viene a corroborar lo que ya se hizo. Yo tenía varias preguntas que quería hacerles compartir con ustedes. A ver, cuando uno entra a la página del G20, dice que es un foro de discusión de los ministros de Economía y directores de bancos centrales del G8 y algunos países en desarrollo creado en el 99. O sea, es un foro de discusión. O sea, la primera pregunta es, ¿qué poder real de incidencia la política mundial tiene? Segunda pregunta, porque dice que surgió como respuesta a la crisis financiera de los 90 y que resolvió en estos 10 años de existencia el G20, porque tiene un apartado sobre logros. Y en el apartado sobre logros prácticamente no dice nada. Dice que redujo abusos del sistema financiero. No demasiado. ¿Del 99 para acá? Del 99 para acá. Es lo que dice la página oficial del G20. Redujo abuso del sistema financiero, incluyendo algunos ilícitos. Menos mal. Menos mal, claro. Me imagina lo que sería. Entonces, te quería preguntar, ¿qué poder real tiene un foro que es informal, que no tiene un staff permanente, que tiene una presidencia rotativa? ¿Qué poder real tiene? Sí, no, realmente es muy limitado. Es muy limitado. Y ayer inclusive, digamos, se han encargado algunos de los responsables cuando justamente se les requería... Bueno, pero ¿qué tipo de soluciones ahora? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con el tema de los paraísos fiscales? ¿Qué van a hacer con estos ilícitos que se han dado en el sistema financiero? Y la respuesta es, bueno, son orientaciones lo que da el G20. No son, no toman resoluciones. Van a ser los países los que tengan que tomar, los gobiernos de cada país los que tengan que tomar las resoluciones. Inclusive la OCDE, que inmediatamente dio a conocer este informe con las listas, las famosas listas negras y listas grises de países que no cumplen y los que están comprometidos pero que todavía no han cumplido, que es el caso de Uruguay que pasó de la negra a la gris. También dice, no sancionan ellos a los países que estén en esas listas o no cumplan con determinados compromisos. Simplemente son orientaciones y un poco el G20 es esto. Por esto me parece que tampoco se podía esperar demasiado de un G20 que no iba a condenar, no iba a resolver nada distinto y que por el contrario lo lógico era esperar que iba a corroborar lo hecho hasta acá por las grandes potencias. Podríamos también decir así con una mirada entre conspirativa, investigativa y también fáctica que cuando se convoca al G20 todavía con Bush en el gobierno, fue una manera de decir, bueno, esto claramente se nos fue de las manos al G7, G8, a los más ricos, incorporemos algunos que son fuertes como son Brasil, India, China, en ese contexto que hay Argentina porque este grupo ya estaba formado, no se conforma. Está el propio Estroscan... Sudáfrica. Sí, Sudáfrica también, digo, hay varios más, pero lo que quiero decir es que el propio Estroscan del Fondo Monetario dice, bueno, el G8 es muy chiquitito y hasta el G20 es muy chiquitito y es una manera también de legitimar desde la cuestión paranoica, si se quiere o, digamos, habría que ver esto que se dice que en este G20 están Brasil, Argentina y México. Y es una linda manera también de separar a Brasil, Argentina y México del otro eje del mal que tiene que ver con Venezuela, con Bolivia y con Ecuador, por ejemplo. Bueno, retomando esto que vos decís, me llamó mucho la atención hoy un artículo en el diario El País que resalta el resurgimiento del Fondo Monetario Internacional muy legitimado y que dice que esto es casi un certificado de defunción para los proyectos del estilo Banco del Sur porque Chávez esta semana estuvo proponiendo más cosas además del Banco del Sur. Propuso una moneda que dijo que tiene que ser la Petromoneda, esto es de los países más poderosos productores y exportadores de petróleo. Propuso una unión casi bancaria con Irán, o sea, sigue proponiendo alternativas a lo que es el Fondo Monetario Internacional que incluso Lula, en la conferencia de prensa que dio el jueves a la noche en la embajada brasileña, dijo que no iba a tomar prestado dinero al Fondo Monetario Internacional, es más, ironizó y dijo que le iba a prestar unos cuantos reales. Perdóname Raúl, pero es interesante lo que dice Pedro, y si a esto le sumás, que actores grandes como Brasil y China ya están pensando en un intercambio comercial en monedas locales, en real y yuan, dejando de lado el dólar como pidió China, como pidió Rusia y como Brasil la apoya, porque de esto también se pensaba que se iba a hablar y sin embargo se habló pero en bilaterales. Es que justamente el tema es ese, digamos, primero, pasó el G20, la crisis continúa, no se resolvió acá la crisis. Bueno, tampoco hay una solución o una alternativa diferente para los países en desarrollo, para Brasil, México, Argentina, China, etc. Bueno, ¿qué hacen estos países ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué resoluciones van a tener? Porque hay que seguir trabajando sobre alternativas, sobre propuestas, sobre planes, lo que comentaba Pedro del artículo del país. ¿El Banco del Sur está muerto o ahora hay que replantearlo? Bueno, evidentemente no está legitimado por el sistema financiero mundial. Va a tener que jugar como alternativa y a contramano si se implementa, pero evidentemente todavía sigue siendo una herramienta válida y quizás más necesaria que antes con este esquema que nos acaba de ofrecer el G20. Gracias por ver el video.